Buenas noches a todas las cuponeras, mi nombre es Marta, disculpen que anteriormente se me había olvidado mencionarlo, pero mi nombre es Marta, solamente les quiero enseñar una compra que fui a hacer ahorita a la Walmart, déjenme les digo que fue lo que pasó ahí, que me hicieron bolas, me andaba buscando yo la máquina del diabetes, que ya ven que tenemos el cupón de 10 dólares, bueno, no encontré la máquina del diabetes, había agarrado unas, pero resulta que esas no eran las correctas, entonces, bueno, las había puesto ahí en la compra, pero me las quitaron porque no era el correcto para el cupón correcto, también había agarrado, bueno, déjenles digo esto, mire, compramos este papel de baño que estaba en 5 dólares, esta película que estaba en 12.99, estos cotonetes que estaban a 2 dólares o menos de 2 dólares, algo así, a 1.94, perdón, estos jabones que ya ven que tenemos el cupón de 35 centavos y en el cupón dice que solamente el de 7.5 onzas, bueno, este no es de 7.5 onzas, si ven, este es de 5.5 onzas, pero en la Walmart donde yo fui no puedo a ver, no me puedo enfocar, me imagino que es porque, está muy claro, pero bueno, este es de 5.5, pero el cupón pasa, no pita, este tenemos el de 25 centavos en este, que es de 14 onzas, ahí dice de 10, 14, 17 y no sé qué más onzas, compré este Downy, que pensé que eran igual, pero ya me di cuenta que no, tengo 3 de este, que son de 34 onzas, está a 3.99, pero ahorita que llegué a la casa, me di cuenta y le dije a mi esposo, este es de 51 onzas y también está el mismo precio, entonces, si quieren ir a la Walmart asegúrense que es el de 51 onzas, porque los dos están al mismo precio, pero pues es mejor agarrar más cantidad, o sea, agarrar 51 onzas por el mismo precio que agarrar esta que es más poquito, por el mismo precio, bueno, en esto usé el cupón de 3 dólares de descuento en 2, 3 dólares de descuento en 2, traté de usar en la Walmart el 3 dólares de descuento en 2, más aparte 1.50 por cada uno, bueno, ya saben que en la Walmart no permiten eso, las registradoras pitaron, bueno, la registradora pitó, entonces yo sé que en la Target están también a 3.99, para si quieren ir, este, antes de que se termine, mañana se termina la especial en la Target también, está también a 3.99, entonces ahí le dan el de 3 dólares descuento en 2, y más aparte le dan el de 1.50 en cada uno, esos vienen en el TNG de este mes, estos vienen en el Smart Source, creo que fue de una semana atrás, o de dos semanas atrás, bueno, esto fue todo lo que compré, iba también porque acabo de enterarme de que, no sé si se acuerdan que en el Smart Source de 12, 15, 13, viene un cupón de 25 dólares para los cepillos dentales del Sonicare, bueno, miren, déjenme les digo, a ver, déjenme ver, a ver si encuentro el cupón, perdón, y les voy a decir también, que UPS, en este, buscar, ok, miren, este cupón, déjenme ver a ver si enfoca, no quiero enfocar, bueno, este viene en el Smart Source, 12, 15, 13, estuve chequeando algunas, otras personas que han hecho compras, bueno, esta persona, este, hizo una compra en la Walmart con un cepillo de dientes, y déjenme les digo, el número de barra que van a encontrar ahí, es este de aquí, a ver si me alcanzan a ver, 007, 502, 003756, ese es el UPC number, el precio regular es de 49.99 y está en venta por 19 dólares, bueno, con ese cupón, ese cupón pasa, no quita, no nada, yo estuve chequeando, yo encontré otra, pero no tenía ese mismo barcode, no tenía esa misma numeración, era otra numeración diferente, ese cepillo de dientes costaba 7 dólares, y como no me llevé el otro cupón que está ahí de, creo que está de 10 dólares o algo así, entonces no la pude traer, pero bueno, ese es el barcode que pueden encontrar, se llama Philips Sonicare Electric Toothbrush, o algo así, está a 19.99, el precio regular es de 49.99, pero pueden chequear esos números y van a encontrarlo, también iba porque quería encontrar, que también me acabo de enterar, de que tenemos este cupón en el PNG de este mes, es el para el Philips, no puedo enfocarlo, disculpen por favor, no puedo enfocar, pero es el Philips, bueno, hay una muchacha que hizo una compra, este también, que encontró, encontró unos Philips ahí en su tienda, es que vanilla, el sabor de vainilla, no sé qué, ese le salió a ella a unos 74, y no lo encontré tampoco, estaba a otro sabor, y acá en la tienda donde yo voy, están a 4.97, entonces no me los quise traer, también quería dejarles saber de esto otro, disculpenme por favor que ando a las carreras ahí, pero bueno, tenemos este otro cupón, es el Pillsburg, está un dólar de descuento en un paquete, ya sea de esta, de las cookies, o de esta, a ver, déjenme fijar, se vence el primero de marzo, este, entonces este venía, venía en uno de los Smart Source de estos pasados, no estoy seguro, no me acuerdo muy bien en qué fecha, pero este, en la Walmart están a 97 centavos, si no me equivoco, 97 centavos, entonces este cupón, como es el correcto, entonces pasaría, tampoco los encontré en mi Walmart, entonces estos son algunas de las cosas que quería decirles y no había podido, este, decir,